El grupo de medios de China entrevistó en exclusiva al Arcade de Kabul, Ahmuyah Nomanyi, quien aseguró estar haciendo todo lo posible por ayudar a los residentes de la capital afgana. He dado mi número de teléfono personal en televisión. Si tienes disputas por tus derechos y no puedes gestionarlas, puedes contactar con nosotros en todo momento. Seguiremos desarrollando los trabajos que ya iniciamos. Nuestro principal reto es cómo implementar la planificación a largo plazo de la construcción urbana y hacer de Kabul una ciudad que mejor represente a nuestro país, una ciudad de la que todos los residentes estén orgullosos. Daremos lo mejor de nosotros para reconstruir la ciudad, como las ciudades de nuestros países vecinos.